Hoy traemos un video acerca de mitos, porque a quien no le ha pasado que estás tú platicándole a un amigo de algo que te contó alguien más, estás bien seguro de ti mismo y le llevas ahí toda la historia y todo el tema y por qué sí y por qué no y acabas viéndote como un total sonso. A muchos nos ha pasado, por eso es este video, vamos a sacar varios mitos de la industria automotriz que tiene que ver desde con manejar hasta con temas de performance y vamos a ver cuáles son reales y cuáles son mentiras. Si es tu primera vez en este canal, yo soy Guillermo Moller de Performance Customs. Aquí hacemos videos acerca de la industria de las modificaciones, restauraciones y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Si quieres aprender más acerca de performance, swaps y modificaciones, considera suscribirte, activar todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mito número uno, los primeros años de producción de los autos son malos. ¿Qué quiere decir? Que cuando por alguna razón las marcas cambian de versiones, meten motores nuevos o meten un modelo nuevo que no existía antes, siempre los primeros años van a salir malos, entonces debes alejarte de ellos, debes dejar que las fábricas corran sus productos algunos años para que detecten todas las fallas y ya después de varios años los productos van a ser mejores. Bueno, esto es un mito, es un mito. Yo creí, yo caí también, yo pensaba lo mismo, pero la verdad estuvimos investigando y estadísticamente hay muy, muy poca diferencia entre las fallas de las primeras producciones a las fallas de los carros que ya tienen varios tiempos en producción. Y les voy a decir por qué. Por los estándares de calidad que manejan ahora las empresas, es carísimo, carísimo que te falle. Entonces, por eso muchas empresas trabajan sus productos como prototipo por varios tiempos para poder garantizar que cuando esté listo para las ventas no les va a llegar el mundo de garantías. Y créanme, no es por defender a las empresas ni a las compañías grandes, es porque si esto pasara así, pues no fuera negocio. Y su principal objetivo es hacer negocio con estos carros, es que tú te los compres, que los disfrutes un rato, que no les cuesten por reclamaciones y ya después de unos años lo cambies. Ya si brinca la garantía y ya no sirve, ya no es su problema, exactamente a eso juegan las marcas, a que aguanten las garantías. Entonces, regresamos. ¿Los primeros años de producción de los modelos son malos? No, es un mito. Número dos. Es uno de mis favoritos. De mis favoritos porque todavía te regañan cuando lo haces. Porque todavía hay señalizaciones e incluso regulaciones legales en contra de eso. Y es un mito. Usar celulares en las gasolineras. No pasa absolutamente nada si usas tu celular en la gasolinera. En un principio sí podía pasar algo porque los celulares tenían antenas retráctiles, que cuando tú jalabas, pues era un tubo conductor adentro de otro tubo conductor. Entonces, al jalarlo y al empezar a trabajar el celular, ahí había una mínima posibilidad de que hubiera una chispa y que esto causara una explosión. Pero con los celulares modernos ya ni siquiera tienen antena. Hay mil cosas que causan explosiones en la gasolinera. Una de las más importantes es la electricidad estática que tú produces al estar sentado con el carro. Y cuando te sales no tocas la carrocería. Aquí en México, como nos sirven combustible los despachadores, pues no tenemos tanto problema. Pero en Estados Unidos o en otros países que no existen los despachadores, ahí sí es bien importante tocar el vehículo antes de empezar a cargar para que no puedas producir una chispa. Pero nada de esto tiene que ver con el celular. Los celulares modernos no son problema. Entonces, ¿cuál era el mito? Si uso mi celular en la gasolinera, ¿voy a causar una explosión? No, es un mito. Número tres. Seguimos con las gasolinas. Y este también es muy creído por muchas personas. Si cargo gasolina en la mañana, es mejor. Muchos piensan que cargar gasolina en la mañana es mejor porque como la temperatura es más baja en la mañana, la gasolina tuvo tiempo de estar toda la noche enfriándose, entonces es un poco más denso el líquido y entonces cuando tú le eches al carro vas a tener más volumen. Es mentira y les voy a decir por qué. Las gasolineras guardan la gasolina en tanques subterráneos. Están enterrados en el piso. La temperatura más o menos 4 pulgadas abajo del piso varía por casi nada. Entonces, en los tanques la gasolina la mayoría de las veces está a la misma misma temperatura. Y la otra, en caso de que la gasolina esté más densa porque está fría, sigue teniendo los mismos BTUs. BTUs es la unidad de energía que trae el líquido. Entonces, es el mismo BTU si la gasolina está fría o está caliente y si su volumen cambia, son los mismos BTUs. Entonces, si cargo gasolina en la mañana es mejor y me voy a ahorrar un dinero, no, es mito. Antes de seguir con el siguiente mito, que está bien bueno y yo caí redondito varias veces con él, quiero recordarles que se suscriban a Performance Academy. Cuando lleguemos a mil suscriptores, que nos faltan bien poquitos, vamos a hacer un video específico de cómo hacer un Port Matching en las cabezas y cómo refrescar tus cabezas en casa con herramientas básicas y manuales. Número 4. Nunca debes de frenar con el pie izquierdo. Porque es malo, porque te da malos hábitos, porque puedes causar un accidente. Bueno, eso es totalmente un mito. Los humanos somos unas criaturas que podemos aprender y adaptarnos a muchas situaciones. Tú puedes aprender y adaptarte a frenar con el pie izquierdo sin ningún problema. En muchos tipos de deporte motor lo hacemos. Yo frenaba mucho con pie izquierdo cuando andaba en el rock railing, en los jeeps, porque necesitas estar acelerando y frenando al mismo tiempo. Y aún así sé manejar estándar y cuando me subo a un carro estándar, uso el clutch de manera correcta. Y de todas maneras puedes después volver a frenar con el pie izquierdo. O sea, somos bien inteligentes, tenemos muchas capacidades. No quiere decir que porque te enseñes a manejar de una forma u de otra, quiere decir que ya eres un peligro para la sociedad y que vas a causar un accidente. El chiste es enseñarte a frenar con el pie izquierdo. No tiene nada de malo, tú lo puedes hacer. Entonces, ¿cuál fue el mito? Si frenas con el pie izquierdo, ¿estás haciendo algo malo? No, si puedes frenar con el pie izquierdo, nada más prácticalo y no vayas a causar un accidente. Número 5. Si le echas turbosina a tu carro, va a correr más porque es un mejor combustible. Bueno, la turbosina es el combustible que se utiliza para las turbinas. Es mucho más parecido al diésel que a la gasolina. Es todavía más parecido al queroseno incluso. Este combustible es bueno, sí, pero es bueno para las turbinas. Tiene mucho aceite y tiene unas propiedades que son muy buenas para las turbinas. Pero si se lo pones a un motor a gasolina, no va a servir. Y todos escuchamos la historia de tu amigo, del amigo, del amigo, de que ¡Ay, sí! Es que un amigo traía un botecito con combustible de turbina y se lo puse a mi gasolina y en vez de hacer 14 segundos, hice 13 segundos. Te echaron una mentira porque eso no jala. Si le echas turbosina a tu tanque de gasolina, lo único que vas a ocasionar es que tu motor empiece a fallar y vas a acabar teniéndolo que detener y vas a tener que pagar. Lavar todo el sistema de combustible. Vas a ver si no tienes algún problema de mecánica con el motor. Entonces te vas a meter un problema grande. No lo hagas. Échale a tu carro el combustible que tu carro te pide. Entonces, ¿cuál era el mito? Si le echo turbosina a mi carro, ¿va a correr más? No, es mito. No lo hagas. Ahórrate dinero y ahórrate dolores de cabeza. Nunca le eches a tu carro algo que no sea la gasolina recomendada. Y bueno, ¿qué les parecieron estos mitos? ¿A poco no tú caíste en varios? No eches mentiras. Si caíste en alguno, pon en los comentarios en cuál caíste. O si conoces otros mitos que quieras que investiguemos y que veamos si son reales o son mentiras, igual ponlo en los comentarios, dale like, nos ayuda mucho la interacción. Saludos. Saludos. Saludos a ti. Saludos a ti.